hola que tal como están sean todos bienvenidos a su canal deseando que se encuentren muy bien de salud yo te quiero dar las gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo así que si tú eres nueva o nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas si aún no lo hacen y le den click a la campanita así que te invito a que te pongas cómodo y me acompañen hasta el final de este vídeo ya que el día de hoy les he preparado unas deliciosas gelatinas individuales sabor algodón de azúcar para chicos y grandes quieres saber los ingredientes y la preparación acompáñenme gracias comenzamos con nuestro ingrediente estrella el algodón de azúcar a quien no le encanta yo creo que a chicos y a grandes a mí me trae bastantes recuerdos de mi niñez aquí te estoy mostrando porque hay variedad de colores y también en diferentes tamaños así que ustedes al final deciden qué color de algodón van a utilizar comenzamos he llevado a calentar tres tazas de agua así que está muy caliente ahora lo voy a colocar en un recipiente más amplio estas son las gelatinas que yo estaré usando es de sabor algodón de azúcar las encontré en tus presentaciones y son edición ilimitada ahora agregó mis dos sobres de gelatina en el agua muy caliente y lo mezclaré con mi batidor globo por unos minutos hasta que la gelatina se disuelva por completo una vez que ya se disolvió la gelatina en el agua caliente agregaremos tres tazas más de agua fría para acelerar su proceso y mezclamos nuevamente aquí les quiero mostrar que se le forma una espumita a nuestra gelatina pero esto se lo pueden dejar aquí y conforme la gelatina va enfriando va a ir bajando esa espumita os la pueden retirar con una espátula como ustedes lo están viendo ahora sí lo vamos a reservar y lo dejaremos que enfríe a tiempo ambiente mi siguiente ingrediente dos barras de queso crema de 190 gramos cada una aquí ya la tengo lista así que las voy a colocar en el vaso de la licuadora para este momento nuestra gelatina ya debe de estar fría a tiempo ambiente así que la voy a agregar y lo llevaremos a licuar como en cada uno de mis vídeos les hago la mención que mi vaso de la licuadora es de bastante capacidad pero si el tuyo no lo es divide tus ingredientes y lo haces en dos partes así evitarás que tu mezcla se te derrame mientras la gelatina y el queso crema continúan licuándose aquí te muestro que tengo esencia de sabor algodón de azúcar este no aporta color así que le voy a agregar una cucharadita solamente para resaltar el sabor si tú no deseas agregárselo no importa lo pueden omitir así es como les debe de quedar su gelatina espumosita me ha encantado el tono que ha quedado si ustedes deciden que el color sea aún más fuerte pueden agregarle colorante comestible hasta conseguir el tono deseado estos son los vasos desechables que yo estaré usando los encuentran como vaso cristal son de 10 onzas vienen con sus tapitas que son los domos pero la medida aquí ya depende de tu gusto lo pueden hacer más chicos o más grandes aquí ya tengo mis vasos en una charola agregaré mi mezcla de gelatina con la misma cantidad de 3 cuartos de taza cada uno y así me iré hasta terminar me ha salido la cantidad de 12 vasitos así que ahora los llevaré a mi refrigerador hasta que cuaje por completo mis gelatinas ya están listas cuajan súper rápido ahora vamos a pasar a la decoración para la decoración ocuparemos algodones de preferencia que sean grandes ya que son más fáciles de manejar o trabajar con él aquí ya tengo listas mis tapaderas o domos de mis vasitos así es como debe de ir sellan perfecto me encantan estos vasos pero en esta ocasión las tapaderas las estaré usando de diferente manera y aquí te muestro los popotes que estaré usando como parte de la decoración y vienen con un unicornio vamos a comenzar a trabajar con el algodón de azúcar retiramos el palillo me encanta porque parece una almohadilla súper suavecita ahora lo que vamos a hacer es separarlo así como lo están viendo es muy delicado el algodón así que háganlo con bastante cuidado ya que al momento de estar formando esa bolita si lo presionas mucho se hace muy pequeño aquí el tamaño ya depende de ti así que lo van a formar como ustedes lo están viendo y así me voy a ir hasta terminar con este tamaño de algodón me salieron cuatro bolitas pero me salió una más pequeña así que ustedes háganla al tamaño que sea de su preferencia es muy fácil de hacerlo lo dividen en tres partes y vas formando tus bolitas con paciencia ok así es como nos deben de quedar nuestras bolas de algodón de azúcar no se preocupen si no nos quedan bien no las queremos a la perfección solamente hay que darle esa formita de bolita de algodón de azúcar una vez que termine de formar mis bolas de algodón ya tengo mi material listo así que comenzamos colocaré las tapaderas del vaso con la parte de arriba hacia abajo ahora pondré una bola de algodón sobre la tapadera y con las manos iremos moldeando es muy manejable el algodón tú decides cuánto volumen darle y qué tan alto que de tu algodón hazlo con delicadeza ya que si lo presionan mucho puede llegar a encoger ahora pondré el popote en el centro de mi algodón de azúcar así me iré hasta terminar con cada uno aquí viene uno más y nuevamente les menciono el domo debe de ir con la parte de arriba hacia abajo esto es para proteger nuestro algodón de azúcar ya que se hace contacto con la gelatina al momento de tocarlo pues va a manchar y se va a deshacer y no queremos eso así es como nos debe de quedar nuestra decoración y listo así es como lo hacen estas chulas de gelatina con esta bellísima decoración así de fácil se preparan estas chulas de gelatina así que qué esperan para poner manos a la obra ingredientes fáciles de conseguir súper deliciosa y lo que les sigue y créeme que el sabor le encantará a chicos y a grandes así que si ustedes llegaron hasta aquí es porque mi trabajo les gustó tanto como a mí así que no se vayan sin antes regalarme un me gusta por favor y te agradezco si compartes en tus redes sociales ya que ayudas a que este canal tu canal siga creciendo yo te doy las gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo que dios me los bendiga con muchísima salud yo me despido pero no sin antes mandarles un besote que dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo hasta pronto bye chido hermosita chido hermosita de chido hermosita De Chío Hermosita Chío Hermosita La reina de las gelatinas Chío Hermosita